La soledad La soledad y tal vez lo peor después de la muerte pero no sabía quién soy si no hubiera vivido toda esa tarde esta noche la soledad la soledad toda la soledad la soledad y tal vez lo copias él el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.